De regreso en los estudios de EBTV con los mejores tips para hacer de cada día un mejor día. Los tengo aquí entre ellos, una opción deliciosa, saludable y completamente de moda a la hora de hacer una reunión. Si yo les hablo a ustedes de carne, atún, salmón, pulpo, incluso de Nutella, ustedes dirán, bueno, todas estas cosas juntas como que no combinan mucho, pero yo les digo que si hay una forma de tenerlas todas juntas y es gracias a nuestros amigos de La Carpachería. Bienvenido, José, a EBTV. Gracias, Will, gracias. Pues sí, como les contaba, La Carpachería es un lugar aquí en Miami, bueno, tienen varias sedes y se encargan de preparar los más deliciosos carpachos, así como estamos viendo ahorita en pantalla. Tienen cualquier cantidad de sabores de carne, de atún, de salmón, de zucchini, de pulpo y el más solicitado que es el de Nutella. Antes de hablar de los de carnes, ¿cómo es eso que un carpacho de Nutella? Sí, sí, esa fue una idea que se nos ocurrió, ya que en todo el menú no teníamos nada dulce y era el postre que la gente después de un carpacho buscaba uno dulce y se nos ocurrió la idea y hicimos pequeños panques, hicimos buenas pruebas hasta que llegamos al carpacho de Nutella que gracias a Dios ha sido un boom. ¿Y cómo viene? Porque, bueno, los carpachos son tritas muy finitas de carne, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo haces con el de Nutella? Con el de Nutella hacemos una base, obviamente, de Nutella, después hacemos pancakes, pancakes bien finitos y los colocamos en una capa de pancakes, después Nutella y después fresa, con un ferrero en el medio y créeme que es la combinación perfecta. No, yo estoy aquí con la boca hecha agua. Mira, de verdad, esto es una opción realmente saludable y deliciosa a la hora de comer, pero sobre todo para ponerle a unos invitados en casa. ¿Qué es lo que más te piden? ¿Cómo es el servicio para llevarlo, por ejemplo, a un apartamento, a una casa, a alguien que quiera hacer una comida y tener estas bandejas hermosas? Sí, normalmente en nuestra sede de Doral, ahí ofrecemos nada más delivery y pico. En esa sede puedes ordenar a través de nuestra página web o a través de vía telefónica y en solo minutos puedes pasarlo retirando por nuestra sede o hacemos el delivery. Bueno, de hecho, ahí estábamos viendo, estamos viendo la dirección del website, que es lacarpacheria.com para que puedan ordenar estos carpachos. Mira, cuando la gente va a pedir esto, ¿cómo se calcula? ¿Cuántos tienes que pedir por persona? Porque, bueno, sabemos que como son unas tiritas muy finitas, a lo mejor uno tiene hambre y dice, bueno, pero ¿cuánto de esto tengo que pedir para llenarme? O se piden como entrada. Cuéntame más o menos cómo lo pide la gente. Mira, si supieras que esa es una de las preguntas que normalmente nos hacen demasiado. Normalmente un carpacho 16 pulgadas, que es el más grande, esto nos puede abarcar entre unas 4 y 5 personas, depende de qué tantos apistazes o pasapalos tengas en la mesa. Si tienes uno solo, obviamente yo me puedo cenar uno solo. Básicamente es mi cena, el almuerzo. Pero si tienes varios invitados, yo creo que unos 3, 4 carpachos para unas 5, 6 personas, queda perfecto. Simplemente pruebas uno, pruebas el otro, con unas banderitas de pan, quedan excelentes. Es una opción increíble. Sí, es una opción increíble, deliciosa y además distinta, porque creo que no todo el mundo está acostumbrado a tener esto en casa, a probar este tipo de comida. Mira, sé que tienes además una opción para los vegetarianos, de zucchini. Sí, y también de pera, también tenemos. ¿De pera? Sí. O sea, las gitas de pera. Tal cual. No, quiero que me lo describas porque ya me provocó también. Sí, además las opciones vegetarianas surgieron porque obviamente el mercado lo ha ido pidiendo. Últimamente el crecimiento de la parte vegana y vegetariana ha sido increíble el crecimiento. Y tenemos el zucchini, también tenemos el de pera. El de pera, igual manera, la pera la cortamos en slices bastante pequeños, con miel mostaza, tiene rubul en el medio, queso y las gitas de fresa también. Mira, eso suena también, suena demasiado rico. Yo creo que me van a tener que mandar a la casa y aquí al canal para probar uno de cada uno por lo menos. Mira, José, estaba aquí pensando en estas opciones de comida. Por ejemplo, si alguien tiene un evento grande, también tienen la posibilidad de hacer como pequeños platicos o unas porciones individuales como para que repartan los meseros o algo así. ¿Eso también existe? Sí, sí, claro que sí. Esto es nuestro menú de catering. Podemos ir a cualquier fiesta, cualquier evento, bodas, bautizos y tenemos una estación de carpaccio. Con esta estación podemos llevarla a cualquier evento y te hacemos los carpaccios personalizados al frente de las personas. En unas personas, obviamente, más pequeñas, que son al tamaño de 6 pulgadas, que es ideal para todo este tipo de eventos. Bueno, ya saben que tienen cualquier cantidad de opciones con nuestros amigos de la carpachería. Y rapidito, esto es un plato italiano y ustedes son venezolanos, todos los fundadores de esta marca. ¿Tienen familia italiana ustedes o cómo surgió crear este plato italiano y traerlo aquí a la Florida? No, no tenemos familia italiana como tal. Sin embargo, el plato, si bien a Italia, sin embargo, le colocamos el sazón venezolano. Y en Venezuela, obviamente, el carpaccio fue uno de los platos que se vendía muchísimo. Y en este mercado de Miami no existía ese tipo de... no estaba en la industria. Nosotros lo agregamos, lo agregamos el sazón de nosotros, hicimos esta fusión que gracias a Dios ha resultado bastante bien. Bueno, excelente. De hecho, yo puedo dar fe porque ellos me acompañaron en mi boda y los carpachos ese día estaban deliciosos. José, yo me tengo que despedir. Señores, ya saben, si quieren hacer un super evento, no duden en llamar a nuestros amigos de la carpachería. Y también, como les dije en el bloque anterior, si quieren hacer un envío a Venezuela a nuestros amigos de Next Day Cargo. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y regresamos mañana con un nuevo EBTips, solo por EBTB. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por... Miami Cienci. Creación y arte. Impresiones hechas a tu medida. Baja el estado por el día P statedas queieni a seguirme ahí. Cienci. Creación y heart.